Un fondo recién creado, es un fondo nuevo que se llama Fondo Nacional de Reconstrucción, que se conoce también como FONAREC. Viene en apoyo para alrededor de 12 estados dañados por el huracán Álex del 2010, en lo cual viene a contribuir para que el estado pueda hacerle frente al compromiso en la parte que le toca aportar al FONDEL. Es muy diferente a lo del FONDEL, a lo que nos mandaba el FONDEL, de los 17 mil millones que se habían buscado para la reconstrucción de Álex, ¿estos son seis más adicionales o cuánto viene a ser? Muy buena pregunta. Dentro de la cantidad que se menciona del FONDEL, el estado tiene una obligación de aportar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos, lo cual ya ha aportado alrededor de 1 mil 500. El resto, porque así lo dicen las reglas del FONDEL, al día primero de enero del 2011, el saldo que estaba pendiente de aportar al estado es el que entra bajo este esquema del FONAREC. El FONAREC fue un fondo que se aprobó por los diputados federales, el cual queda obligada a la Secretaría de Hacienda a hacer esa aportación. La Secretaría de Hacienda accede a la aprobación que tuvo el Congreso Federal y a la hora de aprobar esas cantidades lo hace mediante financiamiento, a través de Banobras. Ese es el esquema. El financiamiento, como también aquí se dijo, no es obligación del estado pagar el principal, como dicen técnicamente, o el capital. El estado únicamente pagaría los intereses. Ya la federación se encargará de acercar al estado esos 5 mil 6 millones de pesos a través de Banobras. Este fondo...